Aquí nos encontramos con Viviana, es su primera vez que está en un set de televisión, como pueden ver. Esta es la parte de atrás de donde siempre se sientan los entrevistados y el entrevistador. En este caso tenemos sentada a Viviana. Acá la vemos, se ve un poco de color por las luces. Acá la vemos en la cámara, aquí la pongo delante de la cámara. Hola Viviana. Hola. ¿Cómo vas? Bien, bien, estamos esperando a que salga el regreso y tengo hoy una muy grande entrevista, es una gran exclusiva con Piqué. Primera vez en la televisión, primera vez trabajando en algo que concierne a tu carrera. ¿Cómo te sientes? Yo soy casi seguro que es la primera de muchos, muchos años de carrera. Que todo venga bien. Gracias. Gracias.